Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento de la apuesta quiz gracias a DirecTV. Mira, ¿quieres convertir tu sala en un verdadero cine? Con DirecTV estrenan las mejores películas, series, show y deportes en vivo con la oferta del Entertainment Combo de Alex y J. Mira, obtienes conexión a dos televisores en casa, servicio HDDVR para que puedas pausar o grabar tus programas en vivo y acceso a DirecTV Play para ver televisión donde quiera. Todo esto por 52 pesitos al mes fijo con Ivo incluido. Claro que sí, Alex. Escríbete llamando al 787-620-5220 y pregunta por la oferta de Alex DJ. J, busquen DirecTV Puerto Rico en Facebook para participar del sorteo de padres donde estarán regalando televisores y gift cards de 100 dólares. DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Bueno, yo tengo aquí a Melanie y a Sandra. Sandra, vaya al micrófono, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde nos visita? De Luquillo. De Luquillo. ¿Usted trabaja en el centro? Sí. ¿Qué usted hace allá? Cuénteme. Enfermera. ¿Usted es la enfermera? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Aquí tengo también a Melanie y Melia, ¿está bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué hace allá en el centro? Soy la administradora. Ah, muy bien, perfecto. Y pues mira, chicas, yo tengo el apuesta quiz. Yo le voy a regalar alante 200 dólares. Es de ustedes. Ahora, por cada pregunta, por cada pregunta que yo le haga, ustedes apuestan 40 pesos. Si me la contestan correcta, yo les devuelvo a los chavos para ustedes. Si no, se los doy a Sandra para que se los lleve para allá para las piedras. ¿Está bien? Dale. Ok. Melanie, apuesta 40. Vamos a comenzar rápidamente. Primera apuesta quiz. Vámonos. ¿Cuál es el título original de la telenovela turca, Amor Valiente, que estrena hoy por Telemundo Puerto Rico? A. Sandra, ¿cómo es? ¿Y la B? ¿Y la C? ¿Y la C? Eso mismo, eso mismo. Bueno, por lo menos quedó mejor que si yo lo dijera. Así que, chicas, la A, la B o la C? La B. La B. C. Sur B. Gusel. Y eso es. Correcto. Le devuelvo los 40. Vamos, bien. Eso es. Vámonos. Sandra, apuesta de 40. Lo googleé, lo googleé. ¿Ah? Lo googleé. Lo googleé. Vámonos. Próxima pregunta. Dice así. Por 40 dólares. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película alemana? Moncho, ven acá. Moncho, habla inglés. Inglés, alemán, portugués, francés, de todo. Enséñale, Moncho, enséñale. Bien, Jules, que es usted. Pasa por ahí, pasa por ahí, gracias, Moncho. Dale. Te queda bien lo de la carrera. A infantil. Veo horror. C. Comedia. La C. La C. Comedia. Y eso es. Incorrecto. Eso fue que Moncho lo pronunció mal, yo le dije. Próxima, déjame ver. Me le concentró. Sí, apuesta de 40, Melanie. ¿En qué año estrenó la película italiana titulada? Tatiana, ven para acá. Esta sí que habla italiano. Vé, 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 vé. Dale, Tatiana. La leyenda del pianista zolocheano. ¿Cómo es, cómo es? La leyenda del pianista zolocheano. La leyenda del pianista zolocheano. Está bien, está bien. Dale por ahí, Tatiana. A. 2.000. B. 1.998. C. 1995. La A. La B o la C. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. 40 pesos más, Andri. Melanie, apuesta de 40. Vamos para la otra. Dice. ¿En qué mes se desarrolla la película japonesa titulada? ¿Qué antes? Dale, dale tú, dale tú. Cotonoha. Cotonoha no ni wa. A junio. A junio de agosto, 6 octubre. Cotonoha no ni wa. Cotonoha no ni wa. La A, la B, la C. La B. La B, agosto. Y eso es. No. Día, rayo. Sandra, apuéntate. Día, rayo. Se quedó pelada. En la película aparece el personaje conocido como el asesino de cristal, Lake. Jason Borges. Va bien. Ah. Sandra, dame. Sácame esta puro, por favor. Refuerzo, Alex. Night Elm Street. B, de Texas Chainsaw Massacre. Y C, Friday 13. Yes. Poquito. A little. A, B, or C? C. C? Sure? Are you sure? Not sure. Not sure. Okay. C, this is, this is correct now. Correct. Le devuelo 40. Yeah, rayo. Vamos a ver cuánto sacaron. Vamos a ver. Sandra, 20. 40, 60, 80, 100, 120. Ahí está. Para las chicas, Sandra y Melanie. Gracias, mis amigos de DirecTV. Óyeme, chica. Gracias. Thank you. Gracias por haber estado con nosotros. Ustedes quédense ahí, que yo vengo ahora con el Sábelo Todo por 10 mil dólares. Y el Open Talent Show que viene. Mira, tres participantes. Buenísimo. Estamos en vivo. Quédate ahí. Mira, mira. Vamos por 10 mil golos. Por ahí viene. Más dinero. Para ti gana. Aquí en Puerto Rico gana. En Telemundo. Vámonos. Eso hoy. Disfrutando el verano.